En total son 30 camas, 20 para pediatría y 10 para neonatales. Sin embargo, la preocupación se centra en las 10 terapias de los neonatales, ya que las madres de los prematuros ven con preocupación la saturación del servicio. Las autoridades del instituto tratan de explicar el fenómeno. Y en ese tema, en ese proceso, es lo que estamos teniendo problemas, en la admisión de los chicos prematuros, porque nuestra capacidad de 10 camas en neonatología en este momento está, de alguna manera, sobrepasada. Y a raíz de eso, lógicamente, estamos tomando las precauciones, los recaudos necesarios para solucionar este problema. Sin embargo, las autoridades no cierran la posibilidad de que las madres sean atendidas. De no ser así, existe otra posibilidad. El chico no tiene camas acá en neonatología dentro de la institución, entonces llamamos a la Red Nacional de Terapia Intensiva, que tiene una coordinadora, que es la doctora Lisa Zamudio, del ministerio, y ella es la encargada de buscar, digamos, en qué institución del Ministerio de Salud o del privado, para poder, digamos, derivar este tipo de pacientes. En cuanto a la falta de medicamentos, desmienten totalmente la versión y alegan que el fenómeno se trata solamente de la saturación del servicio. Por último, aseguran que el fenómeno será subsanado en breve.